Por Tamaulipas Este 4 de julio, porta Este 4 de julio, importas Este 4 de julio, por el frío Rodolfo Torre, canto Este 4 de julio, porta Este 4 de julio, importas Este 4 de julio, por el frío Rodolfo Torre, al despertar Sal a votar, por el partido Que va a arrasar, frío Rodolfo Torre, gobernará Con compromiso, te cumplí Sé por quién voy a votar Es un hombre sencillo que sabe escuchar Y así, tomar la mejor decisión Por mejores empleos y tu educación Empiezo acción, en tu elección Rodolfo Torre, gobernador Con unidad, hora de actuar Llegó el momento, hay que salir a votar Rodolfo Torre, gobernador Rodolfo Torre, gobernador El Rodolfo Torre, gobernador El Rodolfo Torre, torre Por Tamaulipas Ven tú, este 4 de julio, vota, este 4 de julio, no importa, este 4 de julio, por el PRI. Soy motores, integridad, honestidad, capacidad de gobernar, él va a ganar, con unidad, en Tamaulipas, arrasada, es hora ya, intégrate, el día es, yo vota, de aspiración, de corazón, un candidato, de convicción. Rodolfo, 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 Rodolfo Unidos hacemos más fuerte a Tamaulipas Es un candidato que ayuda a las familias En nuestra mejor acción es puro corazón Es puro corazón Es puro corazón Todo el futuro rey Es tu encuentro de junio, vota Es tu encuentro de junio, vota Es tu encuentro de junio, vota Todo el futuro rey Yo canto Es tu encuentro de junio, vota Es tu encuentro de junio, vota Es tu encuentro de junio, vota Todo el futuro rey